Quiero vestir los brazitos, en la locura un sentimiento implícito Con las miradas en que me los practico, quiero mojarme con tus labios místicos Con esa boca, ven, con ese cuerpo al rostro, ven Con tus labios místicos, ven, con ese cuerpo al rostro, ven Con un besito, con la mente, los vientos las gozaré Con ese suyo, con tu madre Con tu figura que es rafa, con esa cor que te mata Que no me vea que me toca, que nada más me lo importa Que no me vea que me toca, que no me vea que me toca Con tu figura que es rafa, con esa cor que te mata Que no me vea que me toca, que nada más me lo importa Que no me vea que me toca, que no me vea que me toca Que no te sopa, que no te sopa Que no te sopa, que no te doy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!